Un evento de importante tradición para Puerto Vallarta lo es sin duda el Gran Premio Internacional Charro Hacienda Serena 2022, que en su décima edición congrega a los mejores 35 equipos charros y 28 escaramuzas de México, Estados Unidos y otras latitudes del mundo. Esta fiesta charra inició con el corte de soga, mismo que estuvo a cargo del Director de Turismo y Desarrollo Económico Municipal, José Ludwig Estrada Virgen, que junto al comité organizador e invitados especiales, disfrutaron de lo mejor del deporte nacional mexicano. Unidos por la transformación. Gobierno de Puerto Vallarta